Para los estudiantes del grado 11, este es un escalón más para la construcción de un Ituango mejor a través de la educación. Que vengan oportunidades hacia este pueblo que ha sido tan marrinado por la violencia y que se ve, se está notando que Ituango está progresando. Fue histórico porque Ituango no contaba con sedes universitarias, siempre nos tocaba a los jóvenes desplazarnos a la ciudad de Medellín. A la fecha, más de 70 personas de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango se han inscrito para el inicio de actividades académicas. Es una obra de transformación, la educación transforma. La alcaldía de Ituango firmó un convenio para aportar a la sostenibilidad de la universidad. Vamos a ayudar con un auxilio en el tema de las becas, porque sabemos que muchas personas acá en el municipio lo van a necesitar y de facilitarles esta oportunidad. La Universidad Católica del Norte está ubicada en el antiguo colegio que a su vez fue un convento en años anteriores. Una edificación que por su arquitectura es considerada por los pobladores como un patrimonio cultural. La Universidad Católica del Norte